El dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, Euclides Gutiérrez Félix, recordó al presidente Danilo Medina y a Leonel Fernández que esa organización es del pueblo dominicano. Asimismo, llamó a la dirigencia del partido mantener la unidad ante los adversarios y enemigos. Compañeras aquí, los que estamos obligados a mantener la unidad del partido, porque nuestros adversarios y nuestros enemigos, que no hay también, lo que quieren es ver dividida esta organización, que ha dado un ejemplo en América Hispana, que ha hecho no los mejores gobiernos del mundo, pero sí gobiernos que han empujado y arrastrado hacia el progreso y el desarrollo a la nación dominicana. Una comisión del PLD depositó una ofrenda floral en el altar de la patria por el 43 aniversario de su fundación.